Hola, mi nombre es Mía. Tengo 13 años y soy jugadora de Cintro Jugo desde los 6 años. Me gusta jugar mucho el fútbol porque es un buen pasatiempo, aparte de que es muy divertido e interactivo con mis compañeros. Es el deporte más completo para mí y que más me identifica como persona, ya que me divierto mucho al hacerlo. Me gustaría llegar a ser jugadora profesional en Chivas Femenil y si se puede también llegar a jugar en el Barcelona. Varios elementos de la cantera rojiblanca, tanto femenil como varonil. También a las capitanas de Chivas Femenil están Caro Jaramillo, Blanca Félix. Vemos a Camila Zamora de la Sub-19, también a Camila Guzmán de la Sub-16, a Mía Ceja de la 14, a Diego Covarrubias de la 16, Andrés Godínez de la 14, Isaac Martínez de la 18, Matías Zendejas de la 23 y también observamos a Alejandro Organista, capitán del Tapatío. Y aquí está, bienvenido Javier Chicharito Hernández, bienvenido al Club Deportivo Guadalajara.